Los misterios de GTA V que nunca fueron encontrados El hombre cabra, la mujer lobo, la historia del hombre rata, la tuba y el fantasma de CJ Todos los que alguna vez hayan jugado algún videojuego de GTA Saben que una de las partes más importantes de estos juegos son los secretos y los misterios Desde el carro fantasma de GTA San Andreas, el misterio de pie grande El apartamento 3C en GTA Vice City Y el corazón, literalmente el corazón de la ciudad de la libertad en GTA 4 Y GTA V no se podía quedar atrás Han pasado casi 8 años desde que este videojuego salió a la luz Y es muy curioso que después de tantos años sigamos encontrando misterios En este video voy a estar hablando sobre algunos misterios que no han sido encontrados Y no han sido solucionados en GTA V Y voy a hablar sobre que tan reales son estos misterios O por el otro lado si son completamente falsos Vamos con el video Hay muchas criaturas y muchos misterios que nadie ha podido encontrar en GTA V Pero los más curiosos y los más interesantes son los siguientes Espera, si a ti te gustan estos videos me ayudarías muchísimo si te suscribes al canal Más de la mitad de las personas que ven estos videos no están suscritas ¿Por qué tiene que pasar el carro? Recuerden que es gratis También quiero agradecer a Johan Life y a Agustín Por ser los primeros dos miembros del canal Si tú quieres ser miembro, abajo está el botón para que te unas a este bello canal Pero bueno, basta de spam Vamos con el video El hombre cabra Esta criatura es un ser humanoide Lleno de pelo El hombre cabra en GTA V Es seguramente una referencia al Goatman de la vida real Que es una leyenda muy conocida en Estados Unidos Y que supuestamente vive debajo de un puente ferroviario que está en Texas En este puente se practicaban muchas ceremonias extrañas Y muchas cosas muy raras Lo más curioso de esto es que este puente existe en GTA V Y es una réplica casi exacta del original Y hay muchos jugadores que reportan que si vas a este puente a las 3 de la madrugada Puedes ver a esta criatura en el camino o por debajo del puente Pero si te acercas o si le tomas una fotografía va a salir corriendo No solo existe el puente, sino que en todo el mapa hay muchas referencias al hombre cabra Si nos fijamos bien en el agua del juego Pero sobre todo en el lago que está en Álamo cerca del desierto Podemos ver que el agua forma la cara de una cabra por algunos momentos Yo creo que si es muy probable que este misterio exista Aunque no de forma física Que Rockstar solo haya puesto las referencias Y el ambiente tan extraño que se siente en el bosque Para que sepamos que ahí hay una criatura En el mundo de GTA Aunque no la podamos ver de forma física La t*** y el fantasma de CJ Desde que se anunció que GTA V iba a estar situado en la ciudad de Los Santos En el estado de San Andreas Uno de los misterios más grandes que la gente quería saber Es si el tan querido CJ iba a estar en el juego de alguna manera El juego salió y a pesar de que directamente no lo podemos ver Hay muchas referencias a CJ en este videojuego Estas referencias han dado pie a que muchas personas busquen a CJ en todo el mapa O que busquen alguna pista sobre qué pasó con él Hay muchísimos videos en YouTube en los que supuestamente van a la t*** de CJ Pero déjenme decirles algo Este misterio es completamente falso Es evidente que están usando mods Pero la verdad es que estas modificaciones están muy bien realizadas En TikTok y en Instagram Casi siempre me llegan mensajes Preguntándome si este misterio es real Y pues aquí tienen la respuesta Es completamente falso El día que nunca llega Este es un misterio increíblemente raro Y muy difícil de investigar Ya que solo ha sido reportado por muy pocos jugadores Lo que sucede en este misterio Es que un día el sol sale entre las 7 y las 10 de la noche Algo que es muy extraño Y después de esto Cuando se oscurece La noche va a durar 24 horas Y durante esta larga noche Ocurren cosas muy extrañas en el juego Ya que podemos ver a varios NPCs Caminar en círculos Y atacar al jugador Hay dos explicaciones Que yo le encuentro A este fenómeno La primera Es que sea una referencia de Rockstar Al efecto lunar Al efecto lunar Al efecto lunar El cual es un efecto de la vida real Y nos habla Sobre que el ciclo lunar Tiene repercusiones directamente En el comportamiento de los animales Y de los humanos Y la segunda explicación Es que solamente sea un error en el juego Algún glitch O un bug o algo Pero la verdad Es que hay muy poca información De este misterio La última palabra la tienen ustedes Vamos con el siguiente misterio La mujer lobo Este misterio se hizo muy conocido en 2017 Gracias a que un conocido youtuber Estaba haciendo una exploración en GTA V A las 3 de la mañana Y logró grabar Por unos segundos A la mujer lobo Supuestamente Hay una criatura Mitad mujer Mitad lobo Que ronda las colinas De Palomino Highlands La verdad es que esto De la mujer lobo Suena muy interesante Y más si tomamos en cuenta Que hay muchas personas Que aseguran que en estas colinas Pasan cosas realmente extrañas Todo este misterio Se viene abajo Cuando nos damos cuenta Que este youtuber Estaba usando mods Y aunque él asegura Que lo que vio No era parte de ninguna modificación La verdad es que es muy difícil Que podamos creerle eso Por lo que este misterio Es completamente falso Pero sin dejar de lado Que realmente en esas colinas Pasan cosas muy extrañas Pero bueno Vamos con el siguiente misterio Este misterio Incluye algunos audios ocultos Que son muy interesantes El hombre rata Básicamente Es muy parecido Al primer misterio Una criatura Mitad hombre Mitad rata Que se pasea Por los trenes subterráneos De Liberty City En GTA IV Ratman Es muy veloz Y lo único que sabe decir Es su nombre Este es uno de los misterios Más famosos Y más difíciles De encontrar En toda la historia De GTA En GTA V En las alcantarillas De los santos Donde escapas En el golpe a la joyería En este lugar Es completamente real Que se escuchan Ruidos muy raros Que indican que Ratman Se encuentra En estas alcantarillas Estos sonidos Existen en los códigos Internos de GTA V Y son los siguientes Para este misterio Ocurre lo mismo Que con el hombre cabra Yo creo que si existe Ratman en GTA V Pero no de forma física Sino que al igual Que en GTA IV Hay muchísimas referencias Y en este caso Muchos audios del juego Que nos indican Que Ratman Está en las alcantarillas Aunque no lo podamos ver De forma física Merle Abrams El asesino del 8 Este es el único misterio 100% real De todo este video La historia es la siguiente Merle Abrams Fue una c****** real Que solía vivir en Sandy Shores Hay muchas referencias A esta persona En todo el juego Incluso En la nueva isla De GTA V Online La isla de Cayo Perico También hay muchas referencias A esta persona Si vamos al desierto En GTA V Podemos encontrar La casa en la que Solía vivir esta persona La cual se terminó Obsesionando Con el número 8 Ya que decía Que si volteabas este número Se convertía en un infinito Sabemos que esta persona Estaba viva Cuando el prólogo De GTA V Ocurre En North Janton Por lo que muchas personas Han ido a este lugar Y al prólogo del juego Para buscar a Merle Abrams Pero nadie lo ha podido encontrar Aunque curiosamente Sabemos absolutamente Todo del caso No sabemos casi nada De esta persona Ni de sus motivos Que lo llevaron A hacer lo que hizo Pero bueno ¿Tú qué opinas De estos misterios? ¿Crees que sean reales o no? Vamos con los saludos Del día de hoy Saludos para Si tú quieres un saludo En el próximo video Solamente sígueme en Instagram ArrobaFelipeHG.24 Y bueno gente Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Muchas gracias Bye ¡Bye!